A través del operativo Troya, elementos de la Policía Estatal en coordinación con la Secretaría de Defensa Nacional y la Policía Municipal aseguraron presunta droga en el Centro de Reinserción Social de Cancún. El operativo Troya se realiza con el objetivo de detectar sustancias y objetos prohibidos, así como prevenir acciones delictivas al interior de los cerezos. Los elementos de la Sedena y de la Policía Municipal brindaron apoyo en seguridad exterior. Al proceder con las acciones al interior del cerezo, en una celda de la sección G, se halló debajo de una litera una bolsa negra de tela y en su interior otra de plástico transparente dividida en seis compartimientos sellados. Y cada uno, a su vez, contenía hierba seca con las características de la marihuana. Adicionalmente, tres bolsas amarradas con hierba seca y once bolsitas más con vegetal verde seco. Por tal motivo, los indicios fueron asegurados y puestos a disposición de la Fiscalía General del Estado por el presunto delito contra la salud.